Yo lo que pienso es que habría que verlo en su justa dimensión, el tema de Yanalai. Ha habido, la Procuraduría ha tenido logros importantes. No lo que uno esperaba, no lo que uno deseaba, uno piensa como que se ha sido muy mediático. Un logro contundente, Amado, me podría citar, tú que conoces. Bueno, la creación, por ejemplo, de oficinas de violencia de género para el enfrentamiento de violencia de género. Otro logro es un centro de belleza que hay ahí, creo. No más, maquillaje y cámaras y cosas y más. Siempre lo ha habido porque la Procuraduría tiene un departamento de relaciones públicas y de información. Que tiene incluso nosotros, en la Procuraduría hay hasta un estudio de televisión con una isla de visión. Porque yo trabajé ahí durante los años. Y eso no está mal, eso no está mal. Logro contundente. O sea, que no te sorprendas porque haya gente maquillando. Claro. A mí me maquillaban cada vez que yo iba a la caminata. Sí, sí, eso está bien. Dios mío, cuántas cosas, Amado. Tenemos un WhatsApp aquí, lo citamos. Ajá, no, vamos a hablar de mi tema. Perfecto, vamos. Hacemos un WhatsApp después. Sí, sí, vamos arriba. Está bueno ya. Dale, dale. Vamos arriba. Y da frase que no me dejan hablar. Miren, hace unas horas, 24 horas quizás, se ha desatado toda una guerra mediática por defender la labor del Procurador General de la República a propósito de tu queridísimo amigo Jan Alain Rodríguez, por defender la labor de Jan Alain Rodríguez en el tema este de la captura de César el abusador. Hay una declaración de prensa que se cuela por una de las cuentas de Twitter que está defendiendo al Procurador y esta declaración viene fichada en Bogotá el día de ayer, 2 de diciembre del 2019, y dice que en un trabajo articulado con el Procurador General de la República Dominicana, Jan Alain Rodríguez Sánchez, la Policía Nacional de Colombia, la Fiscalía General de la Nación, logró la captura de César Emilio Peralta, presunto integrante de una organización narcotraficante señalada de sacar droga hacia Estados Unidos y Europa. Por estos hechos, Peralta era buscado en 192 países con circular roja emitida por la Interpol y estaba solicitado en extradición por las Cortes de Puerto Rico y el sur de la Florida de los Estados Unidos. El ciudadano dominicano fue detenido esta mañana en un apartamento ubicado en el sector de Boca Grande, en la ciudad de Cartagena de Indias, donde se materializó la captura y será puesto a disposición de la autoridad correspondiente. La Fiscalía General de la Nación hace pública esta información por razones de interés general. Cuando usted ve esta declaración, usted dice, bueno, pero parece ser que es verdad que aquí estamos equivocados y que el Procurador General de la República intervino de manera muy determinante en la captura de César el abusador. Ahora, yo le voy a demostrar con, realmente no tengo una prueba física, pero sí con la lógica de que esto no salió de donde dice que salió. Ay, ¿cómo así? Te voy a explicar. Dice la declaración de prensa en un trabajo articulado con el Procurador General de la República Dominicana, fulano de tal Yanaláez Rodríguez Sánchez, el nombre completo. Lo primero es que la tradición de utilizar primer nombre, segundo nombre, primer apellido y segundo apellido es muy dominicana, es muy de nosotros. En otros lugares te dicen los americanos, por ejemplo, le dicen a la mujer el apellido del marido. Si tú tuvieras un, tú tienes un novio, ¿verdad? ¿Qué apellido es? Mata. Ok, tú serías Carolina Mata. Y punto. No hay que averiguar mucho. Entonces, aquí dicen el nombre completo del procurador. Y otra cosa es... ¿Y de dónde sale esa nota, Amado? Eso sale en internet, en Twitter, la publican como que es una forma de demostrar que realmente la intervención del Procurador General de la República en los hechos fue determinante para atrapar a César el Abusador. ¿Quién lo publica? Te digo ahora, déjame dar la idea y te digo quién está mandando el tweet. Ahora bien, otra cosa es, en ningún momento menciona el nombre de ninguna de las instituciones colombianas que estaban involucradas en esto. En un trabajo conjunto con la Policía Nacional de Colombia, no se menciona quién es el jefe de la Policía Nacional de Colombia, la Fiscalía General de la Nación, tampoco se menciona el nombre de la Fiscalía General de la Nación. Explícame el símbolo del PRM ahí. Ah, que es un anuncio. Yo dije, pero bueno, ¿y qué pasa? Es un anuncio de antes de la Nación. Bueno, ¿qué significa esto? Que esto es un invento. Porque ¿por qué sacar solo el nombre de Yanalai como Procurador General de la República y mencionar a la Policía Nacional de Colombia y no mencionar el nombre del jefe de la policía? Igual que el Fiscal General de Colombia tampoco lo menciona. Nada más dice la Fiscalía General. Lo que pasa es que nadie se vaya a involucrar en poner el nombre de esa gente cuando esa gente no han autorizado ni han hecho esto. Por eso, esto lo publicó Valentín Pedrano Peña, que fue el amigo nuestro que llamó aquí hace un tiempo. Y dice él, ya que algunos sufren porque se le otorgue crédito al procurador en la captura de César el abusador, aduciendo compra. Es aquí que la Fiscalía de Colombia da al magistrado Yanalai Rodríguez una alta cuota por la captura del mismo. Eduardo Jorge responde otro tuit y dice, ¿y ahora no van a felicitar a Yanalai y a la Procuraduría RD por la captura de César Emilio Peralta? Aquellos que se pasaron meses diciendo que era protegido por las autoridades. Es mucho yo pedí. Bueno, y así a nivel que el cargo de César Emilio dice en un tuit, al abusador le leyeron sus derechos indudablemente, la extradición será de Estados Unidos, sus casos pendientes son en Miami y Puerto Rico. Lo que yo veo es que hay toda una batería de gente tratando de justificar que el procurador... La investigación, la investigación, a diferencia de cómo debe hacerse en este país hacia el aire libre, la investigación es algo supersticio, es algo discreto, lo más discreto posible. Un investigador no puede andar diciendo que yo estoy metido en esto, yo investigué esto, yo averigué esto. No, entonces yo por eso no me gusta el estilo. De que quieren, de que el procurador quiere ser una bailarina de cabaret, una vedette, que se vea alante, que le hagan foto y que le hagan video. No me gusta ese tipo de procurador. Me gusta un procurador discreto que haga su trabajo más en la clandestinidad de su despacho, formulando planes y proyectos para el buen desenvolvimiento. Y mostrando resultados reales, verdad y concretos. En ningún momento...